Un logro alcanzado más para el Cuerpo de Bomberos, como lo dije hace un rato, Hicklin, presentado desde la Oficina de Gestión del Riesgo, del cual yo fui coordinador en el año 2017, aprobado el 31 de mayo del 2020, el proyecto como tal, y gracias a la gestión y a la buena voluntad que tuvo el entonces el Director Nacional de la Dirección Nacional de Bomberos, el Capitán Germán Andrés Miranda Montenegro. Un gran amigo, un nariñense que hizo posible que Samaniego pueda adquirir este vehículo. Para la institución es un fortalecimiento más, como todo equipo que viene a nuestro Cuerpo de Bomberos a fortalecer y para atender las emergencias lo más rápido posible. Una de las inquietudes que hemos tenido nosotros desde bomberos, desde el Cuerpo de Oficiales, es adquirir estos vehículos con el fin de atender rápido las emergencias que se presentan en nuestro municipio. No solo tan rápido, o sea, que sean efectivas, que se puedan culminar lo más pronto posible y que los desastres se presenten con menos intensidad. Ese sería uno de los objetivos de traer todos estos vehículos a nuestro Cuerpo de Bomberos. Fue duro al inicio, cuando recibimos el Cuerpo de Bomberos prácticamente ya sin nada. Hemos luchado, tenemos nuestra sede, tenemos lo más importante de ustedes, que es el personal. Yo creo que eso es lo más importante, el personal, la sede. Los vehículos ya son añadiduras, como se dice, ¿sí? Entonces, yo creo que en estos 34 años que tiene el Cuerpo de Bomberos desde su fundación en 1987 y una visión que tuvieron don Álvaro Santander Bastidas, Nelson Bastidas, su resta, de quien fue la persona que me llevó a que yo sea parte del Cuerpo de Bomberos siendo sobrino de él. Y retos, retos que se cumplen, y la verdad, yo creo que hoy en día, Samaniego, después de Bomberos Pasto, Bomberos Ipiales, Bomberos Túqueres, podemos decir que estamos a la par. Yo creo que somos el tercer Cuerpo de Bomberos bien dotados en nuestro departamento y ahí me siento orgulloso, ¿sí? Me siento orgulloso, ¿por qué? Porque hay cuerpos de bomberos, como de barbacoas, que tienen muchos años más, no tienen sede, ¿sí? El Cuerpo de Bomberos de Túqueres apenas consiguió su estación, está en formación. Y nosotros hemos logrado eso en tan poco tiempo. Entonces, veo que todos los frutos, todos los esfuerzos que se han hecho desde que estuve el comandante, ahora como presidente del Cuerpo de Oficiales, veo que esto es... me siento satisfecho. Y más que todo, la comunidad samanieguense es la que tiene que verse respaldada con estos equipos. Dios no quiera, en un futuro se presente un incidente, el día de hoy un incidente, ya está en el Cuerpo de Bomberos presente y pueden atender las emergencias que se presenten. Yo creo que ya doy como algo... yo creo que pueden venir cosas mejores, pienso yo, pueden venir cosas mejores. Pero ya lo fundamental, lo esencial, aquí lo estamos entregando, Jiqui. Estamos satisfechos por lograr esta meta. El adquirir una unidad de intervención rápida hace que seamos todavía más presentes en las diversas emergencias, que estemos de manera más inmediata. Pero sigue, nosotros como bomberos y en especial como comandante, yo tengo que seguir en pie de lucha por el bien de mi institución. Hacen necesidad de fortalecer con más equipos, con fortalecer con más herramientas, con más vehículos. Estamos a la espera de una ambulancia. Les digo a la espera porque esta noticia la tengo que dar un adelanto. Desafortunadamente tenemos que salir de la camioneta que tenemos hoy en día como ambulancia. Si bien es cierto, es un vehículo que ha prestado mucho servicio a la humanidad, a todos los amaniegueses, en las diversas emergencias, en los diversos rescates. Pero desafortunadamente tenemos que salir de este vehículo porque carece de documentación. Porque nuestro parque automotor no permite que haya más vehículos estacionados. Y entonces tenemos que salir. Pero buscamos el reemplazo de este vehículo. Estamos gestionando con el señor alcalde, con la gerente del hospital, que nos doten de una ambulancia que dieron de baja de la S-Hospital Lorenzita Villegas de Santos. Ese sería uno de los proyectos que estamos a seguir en próximos instantes. Herramientas. Bien lo dije, también metimos el proyecto de rescate vehicular. Samanigo se ha convertido en uno de los municipios de mayor índice en lo que tiene que ver accidentalidad vehicular. Y es por eso que haciendo la ficha técnica y el análisis técnico nos dio para que Samanigo se vea dotado de manera inmediata de ese kit de rescate vehicular. También es bueno que también se fortalezca la capacidad intelectual de nuestras unidades. Vamos a trabajar en ello. Vamos a seguir capacitando a nuestro personal en las diversas temáticas en cuanto a seguridad, prevención y operatividad se refiere. Soy Félix Antonio López. Tengo el grado de teniente y soy de los fundadores. Nosotros pues de todas maneras antes empezamos de la nada. Fuimos unos guerreros que cuando dijeron el cuerpo de bomberos necesitamos en Samanigo y nosotros estábamos ya presos a servir. El alcalde que estuvo en esa época nos alquiló una seda aquí en el Palacio Municipal y ahí fue donde empezamos nosotros pidiendo la colaboración para comprar unas camisetas al pueblo y todo eso y recursos propios de uno también para salir adelante. Después de eso ya hubo una época que quisimos seguir adelante y le pedimos al señor alcalde, el doctor Carlos Rosero Pérez, que nos donara ese lote para la sede. Él amablemente dijo que sí, que no había ningún problema, que iba a hablar con el consejo, todo eso y nos donaron ese local donde ahora es nuestra sede. Y con esfuerzos propios porque más antes no había máquinas, nada de eso, nosotros era coger y hacer las planchas, todo eso. Hacíamos mingas para hacer la primera, la segunda plancha y lo mismo para los carros. Tuvimos un ecuatoriano y después otro ecuatoriano que con esfuerzos de la gente y todo eso que parte del municipio pues que nos apoyaba y nosotros cualquier peso que recogíamos era para la institución. Eso fue lo que teníamos. ¿Y ahora cómo es el cuerpo de bomberos? No, ahorita sea más fortalecido porque de todas maneras ya vienen recursos de otra parte, claro que con gestiones, porque toca hacer gestiones, por ejemplo Osvaldo Bastidas, que fue el comandante, Miguel Ruález, gracias a ellos estamos donde estamos, porque ellos se han preocupado por la institución, porque sin proyectos no hay nada. Todo toca con proyectos para que se den cuenta de que las cosas se van saliendo y el cuerpo de bomberos nunca se gasta un peso si no fuera que para el beneficio de todo el pueblo. Bueno, para usted personalmente ¿qué significa ser bombero? No, es mi vida, es lo máximo. ¿Para usted es lo máximo? Sí, mis hijos, ahí tengo cuatro hijos ahí metidos, que es lo que en realidad me ha dado esa fuerza para seguir. ¿Usted está a las 24 horas? Y hasta ahora estoy aquí y hasta que mi Dios me tenga aquí, ahí estaré, presente. ¿Qué decirles a sus bomberos? No, que sigan adelante como empezamos nosotros de la nada, pero que ahí se ve el fruto de que nosotros siempre lo hemos hecho sin merecer plata, ni sueldos, ni nada de eso, sino voluntad propia que quisimos nosotros tener un cuerpo de bomberos bien fortalecido y lo estamos logrando. ¿Y esta vez se siente cómodo con estos vehículos nuevos? Uy, imagínese que yo ya no iba a alcanzar a verlos a mis bomberos bien uniformados, que unos de uno un color, otros de otro color y ahora no, ya se los ve más contentos. A la gente que toca también asimularla con eso, con que tengan dotación para que la gente se sienta conmovida y que diga cierto, aquí hay bomberos. Bueno, un cordial saludo para todos los samaneguenses, para el departamento de Nariño, sus habitantes y a todos los habitantes de Colombia también, de verdad contentos ya de estar en Samaniego, haciendo entrega formal a toda la población de nuestro municipio, que requiere de equipos indispensables para poder atender las emergencias y también para trabajar en la prevención de riesgos. De verdad, agradecimiento especial a los comandantes de bomberos, al teniente Eduardo Bastidas, al comandante Wilson Rosas, quienes son los que están gestionando los recursos, gestionando los proyectos, gestionando estos equipos con el apoyo de la administración municipal y también con las diferentes delegaciones y entidades que ameritan. El Ministerio del Interior, quien fue quien otorgó esta camioneta de atención rápida. De verdad, importante decirle a los samaneguenses que contamos con equipos, contamos con herramienta, pero importante también capacitarlos, que los recursos para sostener estos equipos también se garanticen desde la administración municipal. Por eso, muy contentos y verdad, para el servicio de la comunidad del municipio de Samaniego, hoy se desentrega formal. Nosotros somos los que estamos celebrando el convenio con bomberos voluntarios del municipio de Samaniego. Somos los que más recursos hemos otorgado a lo largo de la historia de este municipio. Sin embargo, pues nunca es suficiente para cubrir todos los requisitos y las demandas. Pues vamos a seguir haciendo el esfuerzo necesario para poder seguir firmando ese convenio con los recursos necesarios para el sostenimiento del cuerpo de bomberos voluntarios de nuestro municipio y de seguro y compromiso en todas las actividades lúdicos, de emergencia, de todas las actividades que siempre los bomberos voluntarios nos han acompañado. De verdad, Samaniego tiene hoy y cuenta con un personal idóneo y cuenta con equipos indispensables para atender el riesgo. El equipo, debemos ser todos, en una intervención en la nación, decía el presidente de la república que él era el primer bombero, lo decía pues del Ministerio del Interior, pero él de verdad es el primer bombero de la república. Nosotros acá en el municipio de Antiguo somos los primeros bomberos y tenemos que hacer equipo para poder fortalecer a esta entidad, fortalecer a todo ese personal y sobre todo pues que se dé las herramientas necesarias, los recursos necesarios para atender las emergencias, que ojalá no se presenten en el municipio de Samaniego, pero sabemos que también el acompañamiento es para prevención, para educación, para mantener nuestro ambiente sano, para hacer que las instalaciones locativas del municipio también sean las adecuadas. O sea, el bombero se está siempre acompañando todas las actividades, por eso tenemos que, todos los samanieguenses, apoyarlos y fortalecer a esta entidad. Cada vez que el cuerpo de bomberos con esto se ve más fortalecido y así mismo va a ser la respuesta en un caso de emergencia. Y nosotros como administración siempre estamos prestos a estar colaborando a bomberos. Y Hickling es algo muy importante que a través de la gestión del ingeniero y de la parte de la oficina de gestión del riesgo también tenemos una dotación para la defensa civil, ¿no? ¿Eso qué nos va? Cada día nos va a fortalecer nuestros organismos de socorro para así afrontar cualquier emergencia que se nos presente aquí en nuestro municipio. Nosotros con el ingeniero Oscar tenemos un proyecto radicado ya en la Dirección Nacional de Bomberos es en la adquisición de un Bauer para el cuerpo de bomberos. Esperamos que ojalá en el transcurso del año se dé fruto de eso. Y además estamos a hacer un intercambio con otro vehículo para fortalecer más a bomberos, ¿no? O sea, nosotros creemos y nosotros fortalecemos a nuestros organismos de socorro así vamos a prestar un servicio eficaz y eficiente en un caso de una emergencia. Dentro de los municipios del departamento de Nariño, tal vez es uno de los municipios en donde el convenio que se firma con bomberos es uno de los más altos. En este año el convenio se firmó por 42 millones de pesos y además algo que nuestra comunidad fortalece con el empago del impuesto predial. Más o menos yo creo que van a recibir también por un monto de unos 35 millones para este año. O sea, ¿eso qué nos va? A generar más servicios, más servicios y más eficientes. O sea, es por eso estamos mirando los resultados de que cada día nuestros organismos de socorro se van fortaleciendo cada día más y más.